Hola chicos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Adivinad dónde estamos hoy. Hoy nos encontramos en la Feria de Abril aquí en Barcelona, que se celebra todos los años, desde el 21 de abril al 1 de mayo, justamente en el Fórum de Barcelona. Bueno, y entonces os la vamos a enseñar, porque está todo lleno de casetas, de personas engalanadas con su traje de sevillana, bueno, hacen diferentes bailes, bueno, típico, ¿no?, de la Feria de Abril. Y bueno, pues vamos a enseñarosla. Así que nos acompañáis, esperamos que os guste. ¡Ostras! ¡Esto sí! La mejor foto, mira. Gracias. Muchas gracias. Mirad qué ambiente que hay. Cuántas casetas aquí en la Feria de Abril. Aquí estamos, en la potesería El Pachito. Os te ha de gustar nuestros superhamburgueses. ¡Echo, echo, echo! ¡Echo! ¡Echo! ¡Echo, echo! ¡Echo! ¡Echo! Aquí tenemos la caseta de la hermandad Nuestra Señora del Rocío, Los Romeros. Mirad el ambiente que hay, aquí están bailando ya sevillanas. Más información www.mesmerism.com de pata negra de pata negra la casa de granada mirad aquí que pitaza tiene la carne a la brasa no estamos humeando pero bueno es igual para que la veáis a mí es que me encanta la carne a la brasa no veas esta caseta es la hermandad de nuestra señora del rocío divina pastora de Mátaro hay muchísimas casetas y ya pasamos y ya pasamos bueno y ahora aquí tenemos un par de casetas de productos artesanos los extremeños y voy a ir a comprar alguna cosita son de mi tierra voy a comprar algún dulce algún embutido es que no me digáis la pinta que tiene mirad es que está todo buenísimo me encanta este queso es buenísimo me encanta tenemos aquí tenemos aquí caldillo yo me llevo el de azúcar roscos que son roscos que son roscos de vino o de aquellos de anís estos son los de vino vale y estos normal vale me pones esto y cojo y cojo uno de caldillo vale te lo puedes llevar allí si quieres si lo pagas allí todo vale eso uno de caldillo cojo anda sin lactose sin gluten casero esto es nuevo ¿no? ¿de dónde? ¿de qué zona es? de los santos de Meijol de los santos vale pues mira estas dos cosas muy bien a ti bueno chicos hemos estado en la feria de abril aquí en Barcelona y os la hemos enseñado y bueno es una pasada o sea a mí me encanta porque a ver como extremeña que soy la sevillana todo este tipo de música y toda esta fiesta a mí me encanta y encima pues hay una una caseta con productos extremeños que como habéis visto pues típico de mi tierra habéis visto que lo hemos comprado pestiños y es un paté que nosotros le decimos caldillo que nos encanta es paté de hígado de cerdo pero es que esto está tremendo es manteca roja bueno a los que son extremeños y andaluces saben saben que es esto y lo que estoy hablando pero bueno no sé si lo hemos dicho al principio la feria de abril aquí en Barcelona se celebra en el Parc del Forum ah bueno y tampoco hemos dicho al principio es que nos hemos puesto tan eufórico viendo todo esto que nos hemos dejado alguna cosita resulta que es el 50 aniversario de la fiesta de la feria de abril de la feria de abril es el 50 aniversario de la feria de abril se cumplen 50 años ya y eso es lo que nos habíamos dicho al principio bueno chicos pues nos vemos en el próximo vídeo con nuevas aventuras de Enric y Ani aquí en el desván de Enric hasta pronto un saludo a todos chao desde la feria de abril en Barcelona